Para nuestro equipo, el club de fútbol, ya de sobra conocido por todos vosotros, hablamos de Fede Sanemeterio. Bueno, como siempre, en primer lugar, darle la enhorabuena de nuevo. Y bueno, Fede firma por nosotros por las cuatro próximas temporadas. Es un jugador que conocemos de sobra, ya estuvo con nosotros la pasada temporada cedido del Real Valladolid los últimos seis meses, con un gran rendimiento, jugó 13 partidos, donde fue una pieza importante en el centro del campo, donde finalmente pudimos conseguir la permanencia. Bueno, Fede es un jugador que siempre hemos tenido durante el mercado valorándolo, estando en contacto continuo con él, sabiendo que él tenía que resolver una situación en su antiguo club. Bueno, finalmente se ha podido dar el caso y bueno, era un jugador que teníamos, tanto nosotros en la dirección deportiva como en el cuerpo técnico, claro, que queríamos incorporar para ayudar al equipo. Y cuando se ha podido dar la situación, se ha dado en que todo se ponga en el mismo lado, pues bueno, hemos conseguido su fichaje. A partir de, bueno, Fede ya sabemos que es medio centro, lo que nos puede aportar, compromiso, trabajo, voluntad, un jugador de equipo y bueno, a nivel deportivo nos va a dar mucho. Y también, por supuesto, el valor humano, es un jugador muy querido en el vestuario, es un jugador que aporta muchísimo, aparte dentro del campo, fuera del campo. Y bueno, eso en un equipo es muy, muy importante, más allá de lo que es el nivel deportivo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos totalmente de acuerdo, voy a decir, estamos comprometidos, sabiendo que Fede nos va a aportar. Y bueno, a partir de aquí, darle de nuevo la bienvenida, que tengas muchísima suerte. Y bueno, aquí tienes los medios para preguntarte lo que ellos crean conveniente. Hola, Fede, bienvenido nuevamente. ¿Qué te movió a dar este paso? Bueno, ya la temporada pasada llegaste, encajaste dentro del grupo y dentro del equipo también, perfectamente. Fue eso el motivo principal, me imagino, no más que el económico. Sí, bueno, lo primero, antes de todo, agradecer las palabras de Jorge por la bienvenida y todo. Y bueno, me movió, pues yo creo que los seis meses, cinco que estuve aquí, fueron bastantes. Entonces, aparte de todo un poco, sobre todo, yo aquí me encontraba muy feliz, estuve muy feliz esos meses. Acabó todo muy bien para el equipo, para mí. Y yo, la verdad, que no podía dejar escapar la oportunidad de poder volver aquí, porque, como te digo, yo me sentí muy querido, muy arropado, tanto desde arriba de la directiva, ¿no?, como del cuerpo técnico, jugadores, afición. O sea, yo, como te digo, fue muy feliz y esos meses no se han olvidado fácil, así que yo quería volver por eso un poco. Hola, Fede, bienvenido de nuevo. El año pasado, como me lo ha dicho Jorge, llegaste, te convertiste en una pieza fundamental. Fuiste un poco como el... contigo empezó todo, ¿no?, cuando aterrizaste. Entonces, me gustaría saber, ¿qué cambia para ti también a nivel deportivo, llegando en estas condiciones, como un equipo desde cero, no con las mismas circunstancias, ¿no?, del pasado enero. Y también preguntarte cómo te encuentras de la rodilla, que tantos problemas te dio la temporada pasada, ¿no? Gracias. Bueno, sí, como tú dices, la llegada es totalmente diferente, ¿no? Yo llegué en mitad de una temporada con lo que conlleva, al final, pues eso, era diferente, el equipo ya estaba armado. Entonces, ahora llego nuevo en verano, el equipo, pues justo ahora va a empezar la liga. Entonces, la temporada, yo personalmente veo una temporada ilusionante por delante, ¿no? El equipo le veo muy bien y, como te digo, es totalmente diferente la llegada por la época en la que estamos ahora, que vamos a empezar, ¿no? Y, por otra parte, de la rodilla, pues la verdad que bien, me encuentro muy bien, con buenas sensaciones. Es verdad que el año pasado, al final, pues arrastré problemas, ¿no? Me impidió muchas veces poder estar con el equipo, pero ahora he llegado a tope, estoy entrenando con el equipo, o sea que la verdad que me encuentro cada vez mejor. Fede, el equipo, bueno, hizo una machada, podemos decir, porque cuando llegaste las cosas estaban bastante complicadas, se complicaron más aún, pero al final se sacó todo de forma positiva y quedaron todas esas buenas sensaciones. Ahora la gente ya empieza a hablar de fichaje, todas las aficiones de todos los equipos, bueno, solamente el Cádiz. Y tanto a ti como Rubén Alcaraz, como el propio Víctor Chuz, el club ha hecho un esfuerzo económico para que vuelvan, pero la gente igual no lo toma como verdadero fichaje porque ya lo tienen un poco acostumbrado o lo tienen visto, aunque los tres que acabo de nombrar han tenido una actuación muy, muy buena, por no decir excelente. Sí, bueno, es normal, porque al final somos gente nueva, pero no, o sea, al final también estábamos el año pasado, las caras no son nuevas del todo. Y es normal que al final en todos los mercados se especula, hay muchos rumores y la gente fuera del club que me diga, pues es normal. Pero al final hay que darnos cuenta que al final el año acabó muy bien y el grupo del año pasado y prácticamente, digamos, no sé cuántos jugadores de la plantilla, pero la gran mayoría seguimos aquí, ¿no? Entonces, si se consiguió el año pasado, este año creo que también el grupo sólido que se vio el año pasado tiene que continuar. Entonces, lógicamente, pues vendrá gente nueva, se irá como todo, al final es un mercado de fichajes que siempre pasa. Pero, pues eso, yo quiero resaltar al final también que esa unidad de grupo el año pasado fue lo que nos llevó a esa permanencia y que por ahí, a partir de ahí, debemos de partir este año. Gracias. 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 La businessman. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Para alguna salida, un poquito, un global de todo. Bueno, estar en contacto diario y directo todos los días con el cuerpo técnico, con el míster, bueno, quedan 20 días de mercado. Sabemos claramente el míster en lo que nos ha pedido de cara a final de mercado. Él nos solicita un par de jugadores en dos demarcaciones para que él cree que podemos reforzar y en ese sentido estamos trabajando en la dirección deportiva. Quiere un par de jugadores en dos posiciones. Sabemos que el mercado todavía quedan 20 días, hay tiempo y, bueno, lo que no queremos hacer es precipitarnos, firmar por firmar y en ese sentido estamos trabajando por esa línea. En cuanto a la salida, bueno, también hay un par de salidas todavía que tenemos que hacer y, bueno, todavía queda mucho tiempo y, más o menos, trabajamos sobre un par de incorporaciones siempre y cuando creamos que mejore lo que tenemos, es lo que el míster nos ha pedido y en un par de salidas todavía puede cambiar dos, tres salidas o una o dos salidas dependiendo de las incorporaciones. Una de esas incorporaciones puede ser la de Endiaye, que parece ser que con su club, con el árabe, ya ha iniciado la última ronda de contactos para rescindir. Bueno, Endiaye es un jugador que lo estamos valorando, es uno más de los que tenemos en la lista, en la posición de medio centro, que es un perfil de jugador que el míster nos requiere algo diferente a los jugadores que tienen en esa posición y Endiaye es uno de ellos, no es el único que hay que tenemos, que hay dos, tres opciones que, obviamente, como el míster lo que quiere es mejorar en esa posición, pues no puede venir cualquiera. Entonces trabajamos sobre dos, tres opciones y Endiaye es una de las opciones que hay, sí. Jorge, el tema que hablas que el míster te pide dos posiciones, no te pide nombres, o sea, te pide posiciones y ustedes ya te han avanzado algunas negociaciones, por un lado, y por otro, el contrato profesional de Mombo en Valle, calculo, creo que va en total concordancia del cuerpo técnico con la dirección deportiva para ofrecerle esa ficha de profesional. Por un lado, el tema de lo que Sergio nos pide a la dirección deportiva, son dos jugadores en dos posiciones muy específicas donde él cree que podemos mejorar. A partir de ahí él no me habla de nombres, nosotros le exponemos a él, todos los que trabajamos, le exponemos las diferentes opciones que salen en el mercado y a partir de ahí siempre lo consultamos con él. Dentro de cuando lo hablamos con él, él nos valora y nos dice cuál prefiere. Bueno, ahora mismo tenemos en ambas posiciones dos, tres opciones, pero obviamente como son importantes, jugadores que él cree que mejoran, pues nos cuesta, nos cuesta cerrar esas opciones, pero él piensa en mejorar la plantilla, no en los nombres, cuando es un jugador, si cree que nos puede ayudar o sea un complemento malo que tenemos, no le importa un poco. En cuanto al tema de Mombo, bueno, nosotros sabemos que el año pasado nos gusta siempre, en cuanto a los centrales, traer un central más, que sea a su 23 para complementar esa posición, porque es una posición que puede haber sanciones o lesiones y bueno, el año pasado como vino también en su día Víctor Chú, su 23, bueno, pues estábamos a principios del verano pensando lo mismo, traer un jugador su 23 que nos reforza esa posición, pero bueno, la pretemporada y los jugadores de la cantera están para que se les vea y para tener sus opciones y bueno, en ese sentido nos hemos llevado una grata sorpresa con Mombo, que es un jugador de la cantera, que lo tenemos aquí cuatro o cinco años y en ese sentido, pues qué mejor que sea Mombo el jugador que puede complementar esa línea de centrales. Llegamos a un acuerdo, el jugador pasa a ser el jugador de la primera plantilla y es una opción más que tiene el míster junto con Juan Cala, con Fali, con Luis Hernández y con Víctor Chú y ahora en Mombo. Así que, bueno, en un principio pensábamos una cosa, una vez que pasa la pretemporada, por las circunstancias deportivas y los partidos de pretemporada, pues que para eso están las pretemporadas, pues para tomar decisiones. El presupuesto sabemos cuál es, entonces las incorporaciones que se pretenden hacer va a ser por medio de fichaje o se está trabajando con otros clubes, posibles sesiones de jugadores. Valoramos las dos opciones, porque por ejemplo la posición de extremo, valoramos hacer un jugador que sea en propiedad, que sea nuestro y que el club tenga un jugador en propiedad, pero también barajamos equipos importantes que pueden sacar jugadores que creemos que no pueden tener la continuidad que ellos desean en clubes importantes, pues también trabajamos la vía de una cesión. Pero los jugadores que estamos mirando en esa situación, pues son jugadores importantes y en ese sentido pues nos está costando un poco llegar un poco tanto a un acuerdo como con el jugador como con el club de origen, ¿no? Entonces, barajamos toda la opción y no descartamos ninguna. Al igual que el caso de Momo, Jorge, hay otros jugadores en el Cádiz que están en situación similar, uno de ellos es Quique Carrasco. ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Se va a incorporar al primer equipo? ¿Se va a renovar? ¿Va a ir cedido? ¿Cómo estáis trabajando con este caso, con los dos o tres casos de jugadores que quizá tienen 24 años o 25 y no pueden continuar por política de club en Canterra? En el caso de los jugadores que ya no son sub-23, que ya no los veamos con opción para el primer equipo, pues obviamente le intentamos ya buscar una opción de una salida. Si en el caso de Momo que no es sub-23 creemos que puede ayudarnos en el primer equipo, obviamente lo hacemos ya jugador del primer equipo, pero en el caso de que ya no creamos que están para el primer equipo, como puede ser el caso de Parra, al firmar a Zaldúa, pues lo hemos sacado cedido a un club como el Mirandés para que siga su progresión. En los demás casos, como me habla de Quique Carrasco en ese sentido, si no tienen cabida en el primer equipo, pues intentaremos buscar una cesión o bien una salida. Y la última pregunta por mi parte. ¿Víctor Chud va a tener en este caso licencia con Cádiz B, Cádiz Mirandilla, o va a tener licencia con primer equipo? Porque no aparece inscrito en la liga. Precisamente esta mañana estábamos hablando de ese caso. Dependiendo de las incorporaciones que hayan o no hayan, puede tener dorsal, ahora mismo más posible del filial que del primer equipo. Pero eso se hace más un poco en sintonía con las licencias que tenemos, con las que nos quedan libres, con las posibles incorporaciones. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, teniendo un partido el domingo, seguramente tenga que tener licencia del filial. Correcto. Gracias. Gracias.